hola soy francis fox soy especialista en visión remota tengo un título universitario pero también mucho entrenamiento en lo que son las otras dimensiones viví un año en tibet cuando era niña me mandaron precisamente para adquirir información conocimientos sobre los elementos y sobre la magia tenemos una un proyecto nuevo que se llama la universidad de superpoderes que la empezamos a dos semanas les sugiero que se inscriban porque es solamente la magia que nos va a rescatar en estos últimos años del apocalipsis tengo noticias de las otras dimensiones hubo un colapso de un sistema que en el humano es protección y el sistema inmunológico nosotros tenemos el ensamblaje de cuerpos ustedes ya lo conocen cuerpo físico cuerpo etérico este que da protección del sistema inmunológico el cuerpo astral aquí encima el cuerpo astral ustedes ven las chakras que parte del sistema de mente y las cuerdas las 72 mil cuerdas que son una extensión del eje central que es el santo grial el cuerpo causal y entonces tienes el vehículo que tenemos en otras dimensiones galáctico perdónenme lo de las manos se me empezó a caer la cuestión de la pintura me lo empecé a quitar porque no tengo para que quita esmalte cuerpo técnico del humano problemote lo que pasó anoche en el planeta tierra ven eso eso es una una casa un apartamento un una oficina lo que fuera son las paredes estéricas donde ustedes construyen una pared se forma automáticamente una pared etérica están viendo aquí ustedes quitan la pared física esa pared etérica se queda no sé por cuánto tiempo ni por qué pero se queda yo les expliqué que me acabo de mudar cuando voy de mi sala a la parte atrás de la casa siempre es como que me siento como que me siento que voy a tropezar con algo ahí hubo una pared y yo siento la pared o sea las paredes que ustedes están viendo aquí que es como una red eso se llama el campo higgs en la ciencia esa red en el humano y en las casas es una protección y en el humano esa red es el sistema inmunológico este de aquí el sistema de meridiano corre por ahí ayer se colapsó la red de las casas de nosotros me desperté por la mañana y de pronto pude ver la casa de mis familiares de todo el mundo caído en el piso como si hubiera pasado un huracán dije no puede ser que nos hayan hecho unos brujerías tan fuerte a mi familia no era mi familia chequeé las casas de muchas personas en varios países todas se han caído les voy a leer porque me puse tan nerviosa que yo no podía sacar la información yo entonces las noticias de otras dimensiones se los voy a leer directamente de lo que me dijeron los delfines a mí esta mañana les pregunto qué pasó anoche el 10 de abril 2021 y me contestan la batalla entre la luz y la oscuridad en las otras dimensiones en Perú está sucediendo en todo el planeta no tan activo como en Perú en este momento pero sí por todas partes en Perú hay elecciones hoy y nosotros los mantristas hemos estado trabajando todas las noches haciendo mantras para tratar de que eso sea un poquito más elegante de lo que aparentemente va a ser la protección etérica que las ballenas le dieron al planeta tierra ha desaparecido totalmente acuérdense que la ballena es el primer animal que está que Dios puso en la tierra eso está en la biblia y eso es una gran parte del caos de los tiempos finales que vamos a estar sin protección y pregunto yo y por qué veo las casas derrumbadas y me contestan los delfines porque sus paredes etéricos se han derrumbado o sea esto que ustedes ven aquí todo eso está caído como si hubiera pasado un huracán recuerden los seres humanos tienen su conjunto de cuerpos su assemblaje de cuerpos con el cuerpo etérico siendo el que apoya el cuerpo físico le da forma y vitalidad corre electricidad por todo ese cuerpo que mantiene los canales de energía abiertos como deberían de ser es el sistema inmunológico del humano pero el cuerpo etérico también actúa como una protección su forma como una cerca una red bloquea la entrada en el assemblaje de los cuerpos el ser humano extiende esa protección etérica a todo lo que construye sus hogares sus proyectos la calidad de la protección extendida es la calidad de la protección original de ese ser humano así que si el cuerpo etérico humano es débil entonces sus extensiones como su hogar serán débiles hoy en día el componente etérico del assemblaje de cuerpos de un humano es demasiado débil para mantener la salud del cuerpo físico y por lo tanto sus creaciones son demasiado débiles es por eso que es tan fácil para las fuerzas externas del planeta colapsar casas y también edificios a partir de seis semanas del día 10 que fue ayer de abril 2021 habrá un sinfín de problemas con las casas techos derrumbados pisos hundidos vecindarios enteros colapsados como si hubiera pasado un huracán eso será el caos y le pronto y el remedio por favor y me cuenta el remedio es lo mismo de siempre la creación de la realidad a la voluntad de la persona magia magia que se repite usa mucho la palabra magia ya que la gente se dará cuenta que sólo son van a ser milagros y magia que los va a salvar individualmente y como pequeños grupos no va a salvar a naciones ni pueblos ni grupos religiosos los individuos y los grupos pequeños serán salvados por el poder de sus mentes ya sé que lo que estoy hablando es sumamente negativo pero fíjense solamente hay que esperar a ver si es que esta no profecía estoy viendo el colapso en las otras dimensiones no les estoy diciendo que va a colapsar ya se colapsó y ya veremos de nuevo la universidad de superpoderes nosotros empezamos solamente hace dos semanas pero llegamos desde el año pasado cuando trabajamos con Venezuela aumentando los superpoderes de nosotros todos los humanos teníamos superpoderes antes y se nos fue aparentemente para casi todos nosotros cuando nuestra alma estaba en Atlántida y fue como un pequeño castigo porque no usamos nuestros superpoderes con buen juicio y vamos a decirle que cuando hay un problema uno lo necesita nosotros tenemos la habilidad de la magia si una persona en el planeta tiene la habilidad de hacer algo que es una magia quiere decir que todas las personas en el planeta tienen la habilidad de crear magia como siempre digo el mismo cuento si una vieja gorda ve a su hijo bajo la goma de un auto ella no pregunta no hay nadie no la pueden ayudar ella no se acuerda que es una vieja gorda nunca ha hecho ejercicio y de que un humano no puede levantar un auto levanta el auto y saca al hijo cuando un karateka mira un bloque de concreto y está practicando hace mucho tiempo con su mano rompe el bloque de concreto pero eso no es posible pero si es posible karateka así van a tener que estar ustedes con un enfoque increíble y aprendiendo de nuevo como humanos hacer lo que es la magia no me gusta traer malas noticias pero hace falta tener la información no voy a hacer como lo que hace la ciencia que no comparte la información que da miedo por no asustar a los humanos y después el humano es el que se queda con el problema y y y y y y